Yo necesito algo que me llene, algo que me haga, mejor dicho, gritar de placer, pero tú ni siquiera, ni cosquillita me haces. ¡Ey! ¿Qué pasa pues? ¿Que no vas a respetar mi cara o qué? ¡Ey! ¿Qué respeta mi cara? ¡Ponte en serio, hombre! ¡Ponte en serio! 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 ¡Papi! Mira, sepa algo, los dos hicieron para ver, y si él tiene algo interesante y que yo quiera ver, pues pues no lo veo ya. Pero yo que tengo culpa que tú no tengas algo interesante ahí. No, pero no se vayan a por nadie contín ni nada. ¡Buenas! ¡Hola! ¿Cómo estás? Un gusto, Erick. ¿Qué más, Parón? Erick, lo que pasa es que estoy buscando una dirección, hasta que no la encuentro. ¿Una dirección? Sí, pero me dijeron que en el parque de Bastidas, no sé si es acá o no. Este es el parque de Bastidas. ¿Este es el parque de Bastidas? Sí, lo que pasa es que estoy buscando esa dirección. Donde se colocan los policías y todo eso, yo me podría decir si es hacia allá o es hacia acá, porque no he visto policías por acá. Para allá. 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 Lo que pasa es que, hermano, me tomé algo y me puso enérgico, ¿me entiendo? De pronto, por eso la niña está mirando hacia acá abajo, pero no por nada más ni nada. Para allá, ella cree que uno no siente como la ley igual. De pronto no es culpa mía, o sea yo quiero que entienda algo, no es culpa mía, que de pronto ella no se sienta a gusto con usted. Ajá, pero a la línea no es culpa mía, porque necesito algo que me llene, algo que me haga, mejor dicho, gritarte de placer, pero tú ni siquiera, ni cosquillas. Pero no da la mierda para que ustedes estén poniendo con alguien que nos tose Ay si de todos modos, tarde o temprano se van a agarrar Ponte serio Pero osea Ustedes son... No, pero no peleen, osea mi intención no es que ustedes se pongan en esa tónica de pelea ni nada Como que? Bueno ya sabes, es serio Hey que pasa pues, que no vas a respetar mi cara o que? Es que respetar mi cara, viste serio hombre Viste a dormir Pero cálmese, cálmese, cálmese amigo Tú lo que eres es un pene al delante mío El hasta el día de hoy papi Yo que culpa tengo que él tenga algo interesante y tú no... Dime Amigo pero... Así es que me tratas, así es que me tratas Si te trato porque... Tengo aquí los bolsillos full que me traen El bebecillo El bello El bello El bello Ah no pero... Ah pero tú le haces eso a él Por eso papi sabes que ya no necesito más nada de ti Ya con eso me vas y me sobra Y que vas a hacer conmigo? Contigo, te abro como la yuca papi ya Lo que no sirve es que no estorbe, así que es chavo, abrete Rayna 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 Rayna